sustitución tendríamos el problema 3x a la 2 vamos a integrar 3x a la 2 raíz cuadrada de x 3 más 8 x a la 3 más 8 diferencial de x bien, entonces acá observemos que en sustitución siempre nos fijamos en la parte más difícil ¿cuál es la parte más difícil ahí? la raíz, ¿cierto? entonces nos ubicamos siempre en la parte más difícil bien, ese es el arreglador en la sustitución entonces decimos de que u hacemos que u sea la variable igual a x a la 3 más 8 y vamos a derivar esto sería igual a quién? a 3x a la 2 por el diferencial de quién? de x observemos que tenemos acá tenemos acá ¿a quién? a 3x a la 2 y tenemos el diferencial de x o no eso es lo que tenemos que mirar ¿ya? entonces observemos que estas dos cosas ¿qué es? el de u ¿ya? esas dos cosas serían el de u bien, entonces hacemos la sustitución que nos están pidiendo entonces sería integral 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 de u a la 1 medio por du ya queda más fácil ¿sí? porque la fórmula es adaptada a las tablas ¿sí? siempre cuando hago una sustitución llevo el problema parecido a las fórmulas que aparecen en las tablas ¿bien? ese es el trabajo de esto bien, entonces esto quedaría de una vez integrado u a la que? a la 3 medios ¿sí o no? a la 3 medios y acá 2 tercios ¿bien? ¿más quién? más c por lo tanto esto va a ser igual a 2 tercios vamos a traducir acá raíz cuadrada de u a la 3 más c por lo tanto eso va a ser igual a 2 tercios raíz de u ¿quién es u? es x3 más 8 ¿todo a la que? a la 3 más c ¿bien? ustedes alcanzan a mirar si aquí hay oscilación en este lado aquí ¿sí hay oscilación? ok se está grabando